En la colonia Zacamil, el trabajo no cesa para don Roberto, don Julio y doña Carmen. Pues su misión es trabajar en la producción de las hortalizas y vegetales de la próxima temporada. Este lugar hace tres años era un basurero de la comunidad, pero decidieron darle un giro de 180 grados. Llegamos a formar 15 personas trabajando con pala, pico, piocha, rastrillos, niñas, mujeres, hombres, todos sacando esto en carretilla hacia otros lados. Gracias al apoyo de una ONG, lograron convertir este recinto en un hermoso proyecto alimentario, del cual se ven beneficiados no solo ellos, sino toda la comunidad. Ya tenemos espinacas, hemos tenido elote, frijoles, hemos tenido guineos, plátanos, y entonces todo eso nos ha servido como ayuda a nuestros hogares. O sea, nos ha evitado ir al mercado a comprar estos alimentos. En total son 177 metros de terreno que han sido cultivados con diversas hortalizas. Ahora mismo están trabajando en la producción de berenjenas y pitahaya. Nosotros hemos hecho, digamos, algunos experimentos con algunos cultivos para ver qué es lo mejor que podemos nosotros, digamos, sembrar aquí, ¿verdad? Pero hemos hecho varios experimentos con tomate, con chile verde y otros productos. Entonces nos dieron capacitación técnica con un agrónomo y unas charlas sobre cómo se maneja la semilla y el abono que se hace en estos lugares. Porque aquí le queremos decir que no se usa pesticidas, nada químico, todo es orgánico. Todos trabajan por un mismo objetivo, obtener la mayor cantidad de alimentos para su consumo, pero aseguran que una de sus metas también es comercializarlos en el futuro y generar ingresos extras a sus hogares. Damaris Gómez, TCS Noticias.